La verdad es que, como decís vos, siendo goleado del equipo y ya mi primer premio es llegar a la final, la verdad es que una felicidad inmensa. Y además ahora que tengo a mi familia acá, adelante y Isabel, así que mejor todavía. Así que esperemos que este domingo, en esta gran final, en este lindo final, podamos llevar la Copa y ojalá con un domingo, ¿no? Pero no, la verdad es que lo estoy pasando muy bien, en el ámbito, la verdad es que estoy disfrutando cada día más. Ahora estoy bastante feliz por el camino y, pero no, muy bien, la verdad es que lo estoy pasando muy bien. Alan, la verdad que uno, me imagino que ibas con buenas expectativas, pero nunca te imaginaste estar en una final, ¿no? Estar en este buen momento que está pasando como equipo también, ¿no? No, no, sinceramente, es verdad que nunca lo pensé. Yo por ahí siempre soy positivo y siempre que hay un club y digo, si has comido lo mío, por ahí uno me lo dice y quiero llegar a la final, pero nunca se imagina acá porque, sinceramente, soy un equipo, soy un equipo que, con hoy la gente no está tan bien y es bastante tremenda, así que, que, ni, yo nunca me iba a imaginar que voy a llegar a la final, sinceramente. Hay muchos equipos que están acá y están muy bien y que tienen mucho más que nosotros, hay que ser sinceros, pero, pero gracias a Dios, como digo siempre yo, hay que, hay que, hay que matarse en el entrenamiento y, y siempre con un mirada, poner, poner, poner todo día a día y, y, bueno, las cosas son mejor y si no salen, hay que dejar toda una cancha, así que, gracias a Dios, seguido esto de poder llegar a la final, un equipo duro, un equipo bueno, pero, bueno, sinceramente, gracias a Dios estamos en la final y, y, bueno, eso es el fin de la ley, ¿no? Eh, Alan, eh, para vos es un momento muy especial también, porque has logrado convertir, si, si mal no me falla la cuenta, nueve goles, o sea que es una muy buena producción como goleador, ¿no? Sí, no, gracias a Dios, gracias a Dios, eh, sí, como decimos, tengo nueve goles, le doy al equipo por ahora, así que, esperamos seguir haciendo, o sea, seguir haciendo mal, y en la final, por lo menos convertirme un gol, que es lo que quieras, pero, pero, no, sí, la verdad es que, como decimos, no me imaginé que, iba a llegar acá y iba a llegar a la final, y, como de lado, ¿no? Pero, bueno, hay que seguir en el E, que hay que un pasito nomás, y esperemos, esperemos hacer todo, porque esto nunca había pasado acá en El Salvador, y menos, menos enfrentarse en una final de dos equipos de, acá en San Miguel, de la capital, así que, que, esperemos, esperemos ganar. Eh, Alan, esto, hay que decirlo también, es una vidriera para vos, ¿no? Es la posibilidad de que por ahí otros equipos se interesen. ¿Ya ha habido algún contacto? ¿Has tenido alguna llamada, algún otro equipo? Sí, sí, eso, gracias a Dios, acá, por medio de acá en El Salvador, hay otro equipo que es más grande, que sí se han interesado en mí, pero, como siempre digo, eso lo maneja mi representante, así que, que yo en eso, y, sí, ha habido llamado, y eso, y mi representante por ahí maneja, tiene jugador en Ecuador, ahí, en, en Colombia, y eso, así que, salga donde salga, eh, mi idea, ¿no? Siempre, oye, si hay mejores cosas, obviamente, así partiré con mi familia, con el Antioquia, pero, pero, no sé si alcanzo abajo, por lo menos, de algunos equipos que son más grandes, acá, así hubo, hubo llamado, y eso, pero, yo lo único que espero es, igual al final, y después, de la final, ahí, ahí ves que, que es lo mejor para mí, ¿no? Eh, no sé si querés aprovechar la oportunidad, eh, para saludar a toda la gente que seguramente te está escuchando, te está viendo, y, bueno, que está interesada y que te sigue a través de, de las redes sociales, lo que vos ponés con, diariamente, ¿no? Así que, bueno, aprovechá, si querés, el momento para saludarlos. Sí, sí, la verdad que, siempre, sí, que siento el apoyo en las redes sociales, de ahí, del Wink, de todo el Aino, de, bueno, de la tarde de Campillo, así que, deseo un saludo a toda la gente, y espero, pero, sinceramente, que el domingo estén viendo media allá, el domingo, no sé, creo que jugamos a las tres de las, yo, seguramente, en mi Facebook lo voy a, voy a subir el canal donde les van a enviar, así que, espero que estén todos apoyándome ahí, y dándome una buena para, para que salga todavía. Y un saludo para, para Miguelito, Miguelito Puchet, que siempre está escribiéndome por WhatsApp, la verdad que, eh, decirle que lo quiero mucho, y ya estamos con la Anto y la Isa, pasando la vista, no se preocupe. Bueno, eh, no sé si la Teresa Anto va por ahí, si quiere ella mandar un saludo, eh, también a su familia, ¿no? Hola, Pepe. ¿Cómo andás, Anto? Bien, Anto, no puedo creer que haya hablado Alan. Esto es un logro esto. Bueno, eh, yo quiero mandar un saludo a todos mis abuelos, parecito que ellos nos extrañan mucho, y a toda mi familia y amigos que siempre nos siguen y nos apoyan, que a veces es lindo poder mostrarle esta alegría y no poder tenerlo, pero bueno, acá estamos muy felices, y bueno, ya estamos en la final, que es lo que queríamos, así que ya queremos que sea domingo y poder levantar la copa y irnos 15 días de vacaciones y poder llevarle esta alegría a nuestra familia. ¿Van a estar aquí en Huinka aproximadamente en estas vacaciones? Sí, cuando termine acá, después del domingo, nos quedamos un día acá en el sanador, y de ahí nos vamos para Huinka, uno para que esté en el 15 días. Bueno, Anto, te agradecemos mucho la nota, porque sabemos que esto que le está pasando a Alan, también vos tenés mucha responsabilidad, ¿no? Así que te mandamos un gran saludo y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias, un saludo.